Sí, sí, la verdad que sobre todo por el partido que hicimos el otro día, pues queríamos resarcirnos de las sensaciones porque nos llevamos un varapalo bastante gordo y la verdad que contento, contento por el gol, por cómo el equipo ha asumido el partido desde el primer momento y contento, la verdad. Sí, sabíamos que el Elche encima al haber bajado de primera división sabíamos que tenía una plantilla muy competitiva y bien, la verdad que nos hemos rehecho muy bien al 1-1 suyo, la segunda parte sí que hemos salido un poco peor, pero bueno, luego hemos sido capaces de volver a ponernos por delante y aguantar hasta el final. Sí, sí, al final Ipurua tiene que ser nuestro fortín, tenemos que intentar que no se nos escape en ningún punto y con la ayuda de la gente pues intentar seguir así.